Imperdonable. Yo ya lo sé, pero no había otra salida. Yo misma organicé mi falso suicidio. Fui a la orilla del río. Dejé mi ropa. Un impermeable que a Valentina le gustaba mucho. Y una carta. ¿Qué decía esa carta? Era una carta de despedida. Decía... Alberto... Querido mío... Me voy. Te dejo. No puedo seguir sosteniendo esta situación. Prefiero morirme. Mi vida se llenó de sombras. De muerte. No puedo siquiera cuidar a mis hijos. Al contrario, pienso que soy un mal para ellos. Una carga muy triste. No puedo soportarlo más. Y aunque los amo con todo mi corazón, Valentina y Marcos, les digo adiós. Les digo adiós. Hasta la eternidad. Leticia. Nunca le dije a Sarita, ni a su padre, lo que había dicho. Solo les pedí amparo y ellos me lo dieron. Yo fui muy feliz en un río manso. Hiciste muy bien en salir de toda esa agresión. Tenés que seguir en tu tesitura. Marcos, bueno, él reacciona así porque está lleno de miedos. Tiene miedo a perderte, a perder a Matías. ¿Será que siempre estuvo obsesionado conmigo? ¿Y por eso participó de lo que pasó con Santiago? Sarita te dijo que Santiago estaba muerto. Y Santiago está vivo. Así que no hagas eco de todas esas cosas. No quiero ni pensar en qué va a pasar cuando Marcos se entere de que Santiago está vivo. Yo también. La verdad que pienso en eso y me da como... como terror. No sé. Pienso que... que algo malo puede pasar. ¿Lo volviste a ver? No. Hoy me llamó. Y yo justo estaba discutiendo con Marcos y no atendí. Y Marcos agarró el teléfono. Fue un momento... espantoso. ¿Y hablaron? No, Santiago cortó. Y el teléfono que yo tenía de él ahora me aparece como... bloqueado, no sé. ¿Será que no me quiere ver nunca más? Sí, cómo no te va a querer verlo. Ya te lo va a explicar él, vas a ver. Si él volvió de todo eso, es porque... no sé, se me ocurre que tiene un plan... no sé, me da vueltas la cabeza. Sí, sí, eso es verdad, pero... lo siento cerca, concretamente en la casa de los Rocamora. Sarita me dice que no, que no, que ellos no tienen nada que ver, pero... el día que yo entré a esa casa sentí... algo. Sentí algo raro. Y Victoria sabe, sabe algo. No sé, tengo que averiguar. En esa casa me ocultan algo. ¿Quién es ese hombre? Para mí es una sorpresa que haya venido. Tómalo con calma, Victoria. Es el hijo de Facundo Solano. Federico, Federico Solano. ¿Vos sabés cosas que no me dijiste entonces? Pero es que él no quiere tomar contacto con nosotras, ni con nadie. Suponemos que está muy herido y que finalmente no puede aceptar la historia de sus padres. Tengo que hablar. No, hija, no, te lo pido por favor. Dejanos hacer las cosas a nuestra manera. Porque un arrebato podría asustarlo y es peor. Tengo que hablar. ¿Federico? ¿Federico? Sí. Hola. Hola. Yo soy Victoria Saenz. Mira, yo quería hablar con vos. Sí, pero mira, yo no quiero hablar con nadie. De nada. Lo siento. Hace mucho tiempo que te estoy buscando, ¿sabés? Y la verdad es que para mí es... Mira, yo le voy a pedir un favor. Que me dejen en paz. Permiso. Créeme, Victoria, déjalo así. Va a venir por su voluntad. Hostigarlo no sirve. Mira, si él no quiere saber nada con su historia, es su problema, ¿eh? Que ayude a los demás, por lo menos. Pero comprendelo, no es fácil. Yo quise darte información más precisa, pero además, ahorrarte otra desilusión, hija. Y si él sabe algo de mi hermana, o mi hermano, o mis padres... ¿Estás sufriendo? Sí, sí, yo lo siento. Yo también sufro. Nos vemos en la sede más estos días. Sí, nena, pero tranquila, por favor. Tranquila. Ay, Amparo. Todo va a estar bien. Sí, sí. Te quiero. Chao. No, 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 no. No, 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 no. Ven, pasate, pasate, sentate. ¿Pero qué? ¿Viniste sola? No, Valentina está pagando el taxi. Me acordé de todo, la frase, fue mágica. No, la frase, le dije todo al fiscal, todo. Pero yo sabía, sabía, te dije, estuviste tranquila. Sí, vos, 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 vos sos mi sol. Vos sos mi luz. ¿Y no dijiste nada que perjudique a Sarita? No, 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 no. Yo sabía, me alegro tanto, Leticia. Me alegro tanto de que hayas podido pasar este momento tan difícil. Ay, sí. Bueno, Leticia, ahora vos tenés que seguir tu tratamiento. Tenés que estar tranquila en tu casa, con tus hijos, quiero decir. Y, bueno, y ponerte bien. Y después, después nosotros vamos a tener que hablar de algunas cosas. Fuimos amantes. Nosotros fuimos amantes. Siento como.